... Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Hoy es miércoles y hoy tenemos programa de Vidas con Luz. Tenemos un invitado cercano a nosotros, cercano físicamente, él reside en Cabezo de Torres, pero su origen es desde Rincón de Seca, también mucho más cercano a nuestros estudios y a la Universidad Católica, al edificio del Monasterio de los Jerónimos. Es Alejandro, Alejandro Ortuño Pérez. Hola. ¿Quién es Alejandro? Bueno, simplemente comentar, en Cabezo de Torres tengo la comunidad salesiana de los salesianos cooperadores donde formamos parte, pero residirnos, resido propiamente allí. Y Rincón de Seca, de corazón, soy de Rincón de Seca y de Ceneta, que son los pueblos de mis padres, pero nosotros vivimos aquí en Murcia y también me crié aquí, aquí cerquitas. Perfecto, pues Alejandro, ¿quién es Alejandro? Bueno, perdona la matización. Pues ya de algún modo has dicho algo, has dicho mis padres, y eso me vincula a un sitio, y sobre todo los salesianos, ahí volveremos también. Bueno, perdona la matización para comenzar, pero es que ya empiezas y luego... ¿Quién soy yo? Bueno, pues... Tengo 42 años, soy un chico joven, nacido aquí en Murcia, con muchas ganas de disfrutar, de aprender, de vivir, de reír, y de pasar mi vida lo mejor posible, en el sentido pleno. Bueno, desde pequeñito, pues... El tema de la relación con Dios para mí siempre ha sido algo que he vivido en casa. Bueno, aquí está mi... Yo soy el bebé, el pequeñajo. El bebé. Sí. Porque hay un caso aquí especial. Tú eres el primero de un matrimonio. Exacto. Mi padre era viudo cuando se casó con mi madre. Y tenía ocho hijos de su primer matrimonio. Viudo con ocho hijos. Viudo con ocho hijos, sí. Y luego se casa, y tú eres el primero que nace, el segundo matrimonio de tu padre, y el primer hijo de tu madre. Exacto, sí. Y además, pues eso, aquí vemos también la diferencia de edad que hay entre mis padres. O sea, desde pequeño todas estas cosas te marcan mucho, ¿no? Yo en plan de broma le decía a mi madre, a veces, cuando yo tenía 26 años, le decía, mira, cuando el papá tenía mi edad, la que yo tengo ahora, tú nacías. Porque se llevaban muchas edades, en plan de broma. Entonces, lógicamente, eso marca mucho. Tener un padre que tenía 50 años cuando yo nací, tener la familia, no era yo el único que estaba. Había ya muchas personas, muchos jóvenes, eran ocho. Ocho hermanos por delante. Exacto. Ya tenía tres sobrinas, mi hermana mayor ya estaba casada. O sea, que tienes sobrinos que son mayores que tú. Sí, sí. Yo de pequeño me armaba lío incluso con el tema de la familia. Porque me acuerdo en primero o en segundo de primaria, le comenté a un amigo, no, yo dentro de poco seré abuelo. Y al día siguiente vino el niño y me dijo, no, abuelo, me ha dicho mi padre que no. No, yo me refería a que uno de mis sobrinos tendría un hijo. Pero bueno, o sea, para mí era un poco eso de yernas, nueras, no lo entendía bien. Pero bueno, siguiendo con lo que comentaba, el hecho de haber nacido en la familia que he nacido siempre ha sido pues una oportunidad de poder vivir las cosas también de otra manera. Yo al principio, bueno, al principio es tu familia, no le dan más vueltas. Luego conforme vas creciendo lo vas integrando, vas viendo, te vas viendo también diferente a otras personas. Vas viendo, oye, ¿por qué yo pienso, siento de esta manera? Pues quizás puede ser por esto. Claro, porque me ha marcado algo desde el principio. Lo que uno vive es lo que al final somos. Y bueno, en mi casa, mi madre siempre desde pequeño pues nos ha enseñado, rezábamos siempre por la noche y bueno, y con mis abuelos pues la relación siempre era, mi abuela Lola decía que las cosas de Dios cuantas van mejor. Y era una religiosidad, mi abuela era del año 11, mi abuela Lola, pues era una religiosidad diferente al día a día, digamos, o a lo que ahora se puede catalogar, digamos, como políticamente correcto, digamos, pero el fondo es el mismo. Era un espíritu de donación, de entrega, en casa de mi abuelo, en Ceneta, pues bueno, era una casa abierta donde... Ellos son, ellos son mis abuelos, Paco y Lola. Ellos son en la fiesta de su 50 aniversario de boda, en el año 85. Ellos tienen 5 hijas y bueno, y somos 21 nietos. Entonces ahora después también hay otra foto que se va a ver que estamos toda la familia, incluso nos seguimos reuniendo, lógicamente, ya cada uno con las familias, con la... Qué gusto da. Sí, mira, sí, aquí estamos. Esas situaciones vitales donde uno crece con otros, no estoy solo, no me veo como alguien suelto ahí en el mundo, sino que tengo relaciones, establezco relaciones. Yo soy uno de los pequeños de aquí y nada, entonces pues ahora tenemos otra foto más actual, pero no la he traído. Son tantas cosas que no se pueden recoger todas. Una foto que nos hicimos ahora, cosa de 3 años también, que estamos, pues la foto mucho más grande. Hay algunos que ya no están físicamente con nosotros, lógicamente, pero pues eso, seguimos teniendo el cariño. Yo creo que ese amor que ellos nos supieron dar, que sus hijas, nuestras madres también supieron mantener, porque muchas veces decíamos, es que nos están educando igual. Porque a mí me enseñaba lo mismo que le enseñaba mi tía a mis primos. Y bueno, cada uno luego de su manera, con su forma de ser, pero había un lazo que nos unía y ese cariño sigue vivo. Dices tú que le debes mucho en la fe, pues a ellos, ¿no? A los abuelos. Sí, a ellos. A mis abuelos maternos y a mis abuelos paternos también. Aunque a mi abuela paterna no la conocí porque falleció antes de que yo naciera, pero oí hablar tanto de ella. Y con mi padre, mi padre tenía tanta devoción por él, tanta devoción, tanto cariño por ella. La familia era una institución, mi abuela Carmen, que, bueno, mi tía mayor, la hermana mayor de mi padre, era pues un seguir haciéndola presente. Luego también mi abuelo Juan José, el papá de mi papá, era auroro de la Virgen del Carmen de Rincón de Seca. Claro, es lo que yo quería que llegara, porque has vuelto, estás en Murcia, pero cómo te tira la tierra y te da la tierra del abuelo que tú dices, ahora yo continúo, el abuelo no está, estoy yo. Sí, pues mira, eso es, a veces, no sé, son cosas que suceden, uno no sabe exactamente por qué, o yo por lo menos no lo sé. Yo desde pequeño, pues mi abuelo Juan José era auroro, siempre. Y mi padre de joven salió, enseguida hizo una posición, ahí está mi abuelo Juan José, es él. Él es mi abuelo Juan José y yo soy el que tiene el chupachú. Con el chupachú. Sí, pues él era auroro, mi abuelo era auroro con su hermano Antonio, con su hermano Manuel, y nada, y su hermana era monja, y nada, pues era mi abuelo. Y ya está, íbamos a su casa y mi madre siempre nos decía antes de entrar, si os pregunta la tía y el abuelo si tenéis hambre, decirle que no. Y luego cuando nos preguntaban, decíamos sí. Y entonces, lógicamente, en su casa no tenían muchas cosas, iban a comprarnos pan con queso, que era lo que nos daban. Y los días de San Antonio, pues había que matar un conejo, y una vez se nos ocurrió a mi hermano y a mí, dábamos de comer a los conejos que tenían ahí en la casa de la huerta, y una vez a mi hermano y a mí se nos ocurrió decir de, qué bonito es el conejo, me gustaría cogerlo, me gustaría tocarlo. No faltó nada, mi abuelo sacó uno, nos lo dio para que nos lo lleváramos a nuestra casa, que luego en la terraza de casa el pobre comió una hierba y se envenenó, pero bueno, no era, pero esa entrega, esa manera de ser, ese vivir, el día a día vivir la fe, y luego lo que yo comentaba, o sea, yo en esta foto no podía ni imaginarlo, yo crecí y yo, a mi abuelo alguna vez doy cantar, sí, cuando mi abuelo falleció en el 91, los auroros cantaron en el momento del entierro, en el cementerio, en el momento en el que estaba, en el momento del enterramiento, y aquí en el cementerio, aquí estamos cantando, este es el último mes de noviembre, pero el oír a los auroros, esa vez, vamos, yo tenía 15 años, y yo, para mí fue una sensación, algo muy difícil de explicar, con 15 años, mi abuelo había fallecido, sí, y luego, pues unos años después, le pedí a mi papá, papá, vamos a ir a los ensayos de los auroros, y mi padre, que de joven, pues iría, porque su abuelo también era auroro, su abuelo, su padre, su tío, todos, y allí salían a cantar el oro a los sábados por la noche, y era una tradición y unos cantos que se remontan tantos años atrás, pues mi padre me acompañó, pero íbamos allí, a mí me gustaba ver cómo se relacionaban entre ellos, me imaginaba cómo era la relación en el pueblo, cómo era mi padre de joven, cómo se relacionaba con otros, cómo lo miraban, cómo lo trataban, veía a mi padre en otro ambiente diferente, no fuimos muchas veces, te diría incluso que no fuimos más de tres o cuatro veces, porque yo ya tenía 17, 18 años en la mente, muchas cosas, yo siempre decía en esa época, digo, si yo encontrara... Sí, pero había algo ahí, había algo. Sí, yo en esa época decía, si yo encontraba a mi princesa azul, mi princesa azul le diría, me encanta, pero ahora mismo no puedo, tengo que conocer muchas realidades, no puedo... Exacto, exacto, entonces, pues nada, eso se quedó ahí, y mi abuelo, mi papá falta desde hace tres años, y mi papá falleció el 8 de julio, y pensamos, oye, pues vamos a la misa, que sea en el Rincón de Seca, aunque él no vivía allí desde que tenía 17 años salió, pero bueno, allí lo conocen, el Paco del tío Juan José Reales, pues vamos a decir la misa allí, el día del Carmen, el día del Carmen, que sea la misa, aprovechamos, y hablando con los auroras, con los jóvenes, pues oye, los salarios empiezan en septiembre, pues y nada, y me siento muy orgulloso, porque siento como que es algo, un regalo que me han hecho. Acogido en la raíz de nuevo. Sí, y acogido y además por las personas que hablan, y no me lo dicen por decir, o sea, hablan con cariño de él, y yo me siento parte, como digo, esto como uno es rey, el rey, su padre era rey, su abuelo era rey, es por derecho dinástico, digamos, porque te toca, pues yo lo mismo, yo soy ahí, mi padre fue a Aurora de pequeño, mi abuelo era a Aurora, vivía a la Aurora y le encantaba, y hizo mucho por ella. Pero aquí no es herencia porque tenga que ser, sino porque al final lo has querido y te ha gustado. Sí, sí. A nivel profesional estudias Derecho. Sí, estudié Derecho. ¿Y luego en estudios de gestión? Sí. De gestión de personal y de recursos humanos, sí. ¿Y laboralmente dónde has desarrollado tú, o estás desarrollando? Sí, bueno, laboralmente yo cuando terminé la carrera en el año 2000, empecé a trabajar en el BBVA, estuve dos años trabajando, y bueno, pues como son las cosas también, lo que comentaba antes, de la necesidad un poquito de ver la realidad, de conocer muchas cosas, de meter la nariz en muchos sitios, pues conocí también el club de montaña, que para mí fue muy importante, aunque no me he traído ninguna foto de eso, pero son tantas cosas que no se pueden... Conocí gente muy interesante, muy desprendida, con muchas ganas de hacer cosas bonitas, que quizás se saben un poco del ambiente en el que yo me había movido en determinados momentos. Hice el Camino de Santiago, y bueno, conocí a los misioneros javerianos también, a Gianni y a Beni, fue una casualidad también, en la feria de Alfonso X el Sabio, cogí un folleto, y meses después, ¿estos quiénes son? Pues voy a llamar, y estuve hablando con él, y entonces pues decidí, digo, si es que cuando va a pasar el tiempo, cuando me doy cuenta, mi padre siempre me decía, si yo volviera a tener tu edad, haría tal y haría cual, y digo, yo no quiero decirle eso a mi hijo, yo no quiero decirlo ahora. Claro, se me ha pasado de arroz. Sí, entonces pues dije, pues ahora o nunca, ahora tengo 26 años, e iba a cumplir 27, y nada, pues entré en contacto a través de los misioneros javerianos con una comunidad laica en Italia, de laicos y javerianos viviendo juntos en una comunidad, y bueno, y fue en ese momento, estaba un poco perdido, en el sentido de que no sabía exactamente lo que quería, alguna persona podía pensar que quizás no sabía, si el señor me podía llamar por un camino, no sabía, pero bueno, en actitud abierta, con el mayor respeto posible, yo estuve allí, estuvimos trabajando en el tema de la reutilización, eso era en Parma, en Parma, en la ciudad de Parma, sí, en Italia, y tantos gestos cariñosos, tantos consejos, tantos ejemplos de vida sin pretender, pues bueno, me fueron llevando, desde allí, yo la idea que tenía también era ir a un país en vías de desarrollo, porque que mi vida en el momento en el que era joven, pudiera aprovechar para... ¿Qué tarea hacíais allí en esa comunidad? Una comunidad de laicos, pero vinculados al carisma de los javerianos. Exacto, sí, allí por ejemplo estaba el padre Silvio Turazzi, que era el... y el padre de Francesco Zampese, que eran dos misioneros que habían estado mucho tiempo en Goma, en la República Democrática del Congo, en la ciudad de Goma, en la frontera con Ruanda, entonces ahí habían llevado adelante muchos proyectos de desarrollo, entre otros, por centros de alfabetización, de apoyo en la parroquia, y un centro para personas con discapacidad, entonces la idea era lógicamente ese centro para personas con discapacidad, para poner una prótesis o cualquier tipo de tratamiento, pues necesitan unos ingresos que es difícil de conseguir, entonces la idea era por distintas razones, no podían seguir desarrollando su tarea allí, pues entonces desde Italia trabajamos en el tema de... hay unos muebles que no valen, mira, pues lo recogemos nosotros, los vendemos en un mueble de usado, incluso a personas con necesidad, el dinero que vamos sacando, bueno, mensualmente se va, la asociación Mungano trabaja en Goma, la asociación Mungano trabaja en Parma, están unidos con ese objetivo. Y allí en esa comunidad también trabajaban, pues eso, un matrimonio que había tenido una experiencia misionera en Brasil durante tres años, anteriormente habían estado un año en Uganda, o sea, gente muy comprometida en un sentido de vida, pues diferente a lo que uno puede entender que es normal, entre comillas. Y bueno, tuve la suerte de poder ir durante ese verano, a visitar el proyecto en la República Democrática del Congo, y allí también se trabaja de la mano, bueno, allí trabajan juntos maristas, javerianos, salesianos, trabajan de la mano porque lo importante es sacar adelante el mayor número de proyectos, con las dificultades que siempre hay. Y entonces, pues nada, el proyecto de los javerianos era complicado, el poder encontrar un, porque el puesto eran personas congoleñas quienes trabajaban, y se pretendía que así fuera, pero allí los salesianos trabajaban conjuntamente con los javerianos en un proyecto de, con los niños de la calle, para, pues eso, me hago amigo tuyo, te vienes conmigo, comes, y encima aprendes a leer, y luego, oye, pues aprendes a manejar un poquito el martillo, y a hacer algo con la madera, y te vas acostumbrando, y bueno, y sin darte cuenta, pues frecuentas otras amistades, y vas recuperando un sentido a la vida, que quizás es la falta de tu papá, o de tu mamá, o las dificultades que has tenido, pues ten. Y entonces, pues nada, siempre, pues, me voy con esto, me voy con lo otro, y tal, pero en este proyecto de los salesianos, que era un gran centro, donde hay 300 niños internos, de ahí sí que hay más fotos, sí, de ahí sí que hay más dos fotos, de ahí sí, nos la pondrán alguna ahí, que tengamos de fondo, pero hay una foto graciosísima, con un niño en brazos, ¿no? Sí, aquí está, ah, mirad, ahí está, ahí al fondo está la gran sala, ahora está asfaltada, pero en ese momento no estaba asfaltada, y, y nada, y este es el antiguo comedor, también, esta fue la primera vez que fuiste. No está, esto ya es cuando, porque luego fui durante... Una primera experiencia fue un mes. Sí, exacto, cinco semanas, y luego ya, eso fue en, en final de septiembre volví, y en febrero ya fui para entrarme en un proyecto, en principio para dos años, y siempre, como digo, trabajando conjuntamente, en, a través de una, de una asociación, donde ya había dos personas trabajando ahí en el centro, dos italianos, pues yo pude enterrarme en este proyecto, y, y bueno, aquí mi tarea, yo me acuerdo del padre Mario Pérez, el venezolano director en, en ese momento del centro, me acuerdo que me dijo, tu trabajo aquí en este momento, me dijo, al principio lo que tienes que hacer es, jugar al fútbol con los niños, acompañarles en la oración, y rezar con ellos en un momento, ese era mi trabajo, entonces pues, había, por ejemplo, lo veis que es una lista de niños, bueno, había niños más pequeños, Sí, hay una fila ahí de niños, entonces simplemente pues, llevarlo de un sitio a otro, a veces en determinado momento, lógicamente luego van surgiendo más, que era francés, Sí, francés, y su ajil y también, era lo que los niños más o menos hablaban, era su ajil, pero siempre se intentaba también, que aprendieran el francés, no por nada, sino porque eso les podía ayudar también a desenvolverse, ¿Cómo es, cómo es el padre nuestro en su ajil, por ejemplo? Bueno, pues, Esa es la oración que he rezado esta mañana, y que rezarán esta noche los niños. Claro, y jugar al fútbol con ellos, en el fondo es sentirse, que alguien está con ellos. Sí, además es que el espíritu de Don Bosco, es ese, mediante el fútbol, la diversión, nos hacemos amigos, y hacemos cosas juntos, y además el fútbol, a mí me acuerdo que también comentaban, dice, cuando un niño no juega al fútbol, uy, mal asunto, si juegan, bien, tienen problemas, pero juegan, se desfogan, sale la gran energía, y entonces, pues nada, pues, ya te digo, ahí el trabajo no faltaba, porque aunque inicialmente el padre Mario me dijo eso, pero era, luego no parábamos la jornada, empezaban por la mañana, y, uh, yo digo, qué maravilla, digo, aquí parece que el día no, son días inmensos, piénsate esta mañana, y dices, uff, madre mía, lo que ha pasado. Cuando tú estabas allí, en ese tiempo de dos años, tú no pensabas en futuro ya, ninguno, no, no decías, estoy aquí, y estoy aquí, o tenías una idea de qué voy a hacer después, qué voy a hacer de mi vida, yo he hecho derecho, ahora mismo estoy aquí, jugando con niños, y, ¿tenías alguna idea de futuro, o simplemente vivías en el instante, y ya está? Sí, no lo pensaba mucho, la verdad, no lo pensaba mucho, porque también había un equipo de, había, estaba Ana, Mónica, luego llegó otra chica, se llamaba Sara, Lord, no sé, eran personas, y Janko, Joel y de Eslovenia también vinieron, éramos un grupo, lo pasábamos muy bien. ¿Y cuándo aparece esa princesa azul? Ah, sí, la princesa azul, sí. Apareció, ¿no? La princesa azul, que es la persona a la que yo más quiero ahora mismo, y ella era profesora en el centro de los salsianos de Don Bosco, y responsable del internado femenino. ¿Allí? Sí, allí, y nada, y, pues, las cosas que suceden, ¿de dónde es? Ella es congoleña, es de la ciudad de Goma, ella es nacida allí, y, y nada, entonces... ¿Y allí aparece una princesa? Sí. ¿Y esa, cómo se llama? Petronila. Petronila. ¿Y os casáis qué año? Nos casamos en 2006. ¿Allí? En Goma. nos casamos allí, en la gran sala, esa de allí del final, ahí nos casamos, y esta es la boda, esta es la boda, parte de la familia pudo venir, y bueno, y aquí estamos, estamos todos un poco serios quizás, pero bueno... Había que poner cara de foto, ¿no? Sí, había que poner cara de foto, y nada, y bueno, pues para mí fue, no lo había pensado, ni lo que comentabas antes, no lo había planificado tampoco, yo no sabía. Lo que Dios iba escribiendo, y lo que va escribiendo, ¿no? Sí. Yo siempre, me siento desde un poco, no sé, cuando pienso en lo que Dios, no sé, me da un poquito de, pero no lo sé, sí, es él quien lo va marcando, sin que tú te vayas dando cuenta, y muchas veces, luego me siento ridículo, a veces cuando intento planificar, intento decir, me enfado, porque no saben las cosas como las tengo pensadas. Lo que pasa es que ahora, de algún modo, es cierto que ya como padre de familia, porque tenéis tres hijos, Sí, tres hijos. María. Alejandro y Carmen. Pero Carmen es, bueno, María tiene 11 años. María tiene 11, sí. Alejandro. Ocho. Ocho. ¿Y Carmen? Carmen ha cumplido 13 meses el martes. 13 meses, es una pequeñita, ahí está. Sí. Y claro, la tiene de algún modo, programar en el sentido de que tengo que programar y trabajar para una familia. Sí. Pero luego es verdad que Dios va programando la vida, va mucho más por delante y su providencia, porque también vosotros habéis hecho una especial consagración hace poco, ¿no? Sí. Nosotros, lógicamente, como nos conocimos en un centro salesiano, vivimos nuestra fe en un centro salesiano, pues cuando llegamos a Murcia nos casamos y vinimos para acá, porque la situación, no sé, digamos lo que para, yo no tenía, no tenía miedo, digamos, pero cuando a veces que ya uno tiene hijos ya yo lo veo un poquito diferente, lo veo yo personalmente, que luego ya entonces pues vinimos a Murcia a vivir, nosotros nos casamos en abril y en julio vinimos, en abril del 6 y en julio nos vinimos para acá. Y entonces la familia también nos ayudó, lógicamente, para poder reentrar en el mundo y para poder verlo. Y bueno, ya las cosas sí se ven de manera diferente, porque ya hay que preparar también la vida de los pequeños que vienen. Ya te digo, aquí hablo desde mi experiencia, desde como yo lo veo y como lo vemos nosotros, ¿no? Entonces, pues ahora mismo yo trabajo en CaixaBank Consumer, una empresa dentro del grupo de la Caixa, desde hace 11 años más o menos, desde que nosotros volvimos en julio, desde el mes de enero, más o menos que empecé, enero del año siguiente. Y nada, pues es un trabajo, por eso cuando yo la vida que hago es una vida normal completamente. Y con respecto a la consagración que comentas, nosotros somos parte de la familia salesiana, laica. Una vez que volvemos, pues eso, yo había, conocí a los salesianos, yo estudié en Capuchinos aquí en Murcia, y conocí a los salesianos de jugar a baloncesto y todo eso. Y antes de ir, lógicamente, a Congo, me parecía un poquito por avatares del destino, pero bueno, digo, contacté con los salesianos aquí en cabeza, oye, mira, me llamo Alejandro, tal, estaba Mario Pardos entonces de director, y nada, y cuando volvimos, lógicamente, pues íbamos allá a cerrar la Eucaristía con ellos, participábamos en actividades, los musicales, la fiesta de María Auxiladora, todo el ensayo. De ahí ha sido mi laxus, cuando al principio le he dicho, natural de cabeza, bueno, residente en cabeza, pero hay residente en la comunidad salesiana, y en Murcia tenemos en el Cabezo de Torres, esta gran comunidad. Y nada, entonces ahí pues empezamos la formación, dentro de la familia salesiana, pues las salesianos cooperadores, e hicimos las promesas en enero del 2009, enero del 2009, después de un periodo de formación, y nada, y ahora pues, hombre, no, muchas veces no hacemos, no participamos lo que nos gustaría, pero bueno, es nuestro, a nivel espiritual, es nuestra familia. ¿Cómo, cómo nutris, cómo nutres tú la fe hoy día? Esa fe que, bueno, empezó con tus padres, especialmente también con tus abuelos, esa fe que, de algún modo, te lleva a Parma, buscando algo en la vida, te encuentras con los salesianos, te encuentras con javerianos, como tú dices, a veces parece la casualidad, de coger un folleto, que luego abres, pero bueno, eso te ha ido llevando, y te ha ido formando, un espíritu que es el que tienes ahora. Además de cantar con el grupo de los auroros, de la campana de Rincón de Seca, ¿dónde nutres tu fe? En el día a día. ¿Y cómo la alimentas a la familia, a tu familia? Alimenta espiritual, claro. Nosotros intentamos tener huecos para, bueno, aquí está una foto, esta es muy reciente, y esta es una de los pequeños detalles, digamos, me viene bien la foto que hayáis puesto. Esta es la Pascualada, la Pascualada es una marcha, era la 20 edición este año, dentro del grupo de los capuchinos, hacíamos una caminata, siempre en estas fechas, un poquito antes, a final del mes de abril, de Alicante hasta Orito, allí los capuchinos tienen un colegio. Y nada, y fuimos. Mis dos hijos mayores vinieron también y lo pasábamos muy bien. Esto, por ejemplo, es un pequeño detalle. El día a día, pues bueno, cuidamos lo que es la oración, pero que no se quede en una palabra solo, que no se quede en un repetir. Porque en la sociedad actual, si repetimos, llega un momento en el que, o sea, lo de la semilla, ¿no? Tiene que caer en suelo fértil, y tenemos que regarla y cuidarla. Y no vale que yo dé consejos si yo no hago. No vale que yo le diga a mi hijo, es muy bueno leer si yo no leo. Es muy bueno rezar si yo no rezo. Es muy bueno decir, Señor, te quiero mucho si yo lo digo de palabra, y él ve que yo no lo hago. Entonces, pues es eso, es intentar, uno es más que nada, dos es más que uno, voy poco a poco, me marco objetivos, y en la oración, intentar rezar con el, rezar con palabra, lógicamente, pero intentar, improvisando, hablando de sentimientos, intentar hablar desde el corazón, reconocer los errores, porque ahora, pues puede verse todo muy bonito, pero hay muchos momentos, que uno dice, he metido la pata hasta el fondo, de elevar el tono de voz, o de, pues eso, que dices, no va por ahí. Y, y luego, pues a veces me dicen, otra vez dices perdón, si en lugar de pedir perdón, tienes que hacerlo bien. Pero bueno, yo que me... Pero esa es nuestra condición humana, precisamente, decía que el justo, es el que, no es el que no cae, sino el que se levanta, siempre de todas las caídas, porque se deja en manos de Dios, que le levante, ¿no? La experiencia del perdón, es una de las experiencias más bonitas, de nuestra fe, nuestra fe cristiana. ¿Cómo, cómo te sientes iglesia con otros? ¿Dentro de la comunidad salesiana, de un modo especial? Exacto, si mañana, por ejemplo, son, son las primeras comuniones, y bueno, yo voy a ir a cantar en el coro, normal. La celebración de la Eucaristía también es un momento importante, y, y luego, pues, también vamos cuando, intentamos fijarnos un día a la semana, los sábados normalmente por la mañana, para ir a las semaditas de los pobres también, y poder ayudar en, eso lo hacía también mi papá con nosotros. O sea, unir oración, celebración, y acción. Sí. En el fondo, la vida cristiana es eso, no puede reducirse, es el modo de traducir la oración en acción directa, y especialmente al más pobre. ¿Has vuelto a África después? ¿O cuánto hace que no has vuelto? Hace mucho tiempo, sí, volvimos en 2009, fue la última vez, en 2009. La situación es diferente, es como otro mundo, parece a veces, yo tengo la sensación de viajar en el tiempo, a veces, no por nada, sin ni uno mejor ni otro peor, pero bueno, en este momento, tanto mi mujer como yo, lo vivimos así, y, a mí me sabe mal, porque mi suegra vive allí, porque ella se está perdiendo muchas cosas, y mis hijos también se están perdiendo muchas cosas, y nosotros también, pero bueno, pero llegará, llegará el momento, llegará, todo llegará. Y luego, también, lógicamente, pues nosotros nos hemos encontrado, en alguna otra historia, nos hemos encontrado en Lourdes, nos hemos encontrado, y nos solemos encontrar cada año, si es posible, en la marcha, a Monteagudo, que preciosa, con una serie de catequesis previas, muchísima gente, que invitamos a la gente, el próximo 8 de junio, creo que es este año, el Día del Corazón de Jesús, caminar hacia Monteagudo, para celebrar la Eucaristía, y a los pies de esta imagen bellísima, ¿no? Sí. ¿Qué supone, meterte en esto, buscando esta serie de, dicho Santiago de Compostela, has dicho, en el fondo es buscar, en búsqueda, ¿no? Sí, incluso el camino a Olito, también era un, un peregrinar, un, un, ir andando, siempre, yo creo que siempre, hasta cuando mi papá, falleció con 89 años, y él seguía caminando, seguía siempre, con ganas de aprender, con ganas de, me ha ido muchísimo, en muchísimo, en sus reflexiones, y en todo, en su ejemplo. ¿Para qué hablar de tu padre? Porque lo hemos dejado ahí un poco, tú eras el, el noveno, Sí. de, de ocho hermanos, de, de una, de primer matrimonio de tu padre, pero luego, tú no fuiste el único, fuiste el primero, de un matrimonio, que nacieron, este eres tú pequeñito con tu madre, ese soy yo, sí. Y luego vinieron tres hermanos más. Sí, luego vino Alfredo, María Dolores y Gloria, sí. O sea, dos hermanas y un hermano, cuatro, que, que sois hermanos de madre y padre, en este caso concreto. Aquí estáis, ¿no? Sí, aquí estamos, yo soy el mayor de la izquierda. Ahí estáis. Mis padres siempre quisieron, eh, que nosotros todos éramos hermanos, todos, siempre lo hicieron así. Eso te preguntaba, la relación con, con once hermanos más, Sí. de dos madres diferentes, eso, ¿cómo fue, cómo lo viviste? Bueno, algunos, han dicho una diferencia de edad grande, Sí, muy grande. Mi hermana mayor tiene, nos llevamos veinti, veintitrés años, veintitrés años, veintitrés, veinticuatro, y, no, veintitrés, veintidós, perdón. Y nada, en ese momento ahora, por ejemplo, hombre, yo si hablo de mis hermanos, todos somos hermanos, lógicamente, de principio ya te digo que nunca se hizo distinción, es diferente, o sea, nosotros hemos criado juntos, es diferente, el roce, todo. Claro, nosotros, alguno ya tenía su vida hecha, claro, cuando tú naces. Sí, sí, una hermana mía estaba casada ya, pero todo, yo tengo recuerdos de, de todos ellos, cada uno, a la hora de venir, pensaba un poquito y reflexionaba, y digo, hay que ver, mi hermana Carmen, pues me ayudaba, me enseñaba canciones de sonrisas y lágrimas, me enseñaba a doblarme la ropa antes de acostarme, mi hermano Carlos siempre era el amigo de los juegos, jugar con los timbales, grabarnos con música, éramos también, no sé, mi hermana, yo supongo que mi hermana Maribel tenía 13 años cuando yo nací, y supongo, pues con 13 años yo sería un juguete, claro, y nada, dos de mis hermanos mayores ya han fallecido, mi hermana Maribel falleció en el mes de septiembre del año pasado, y nada, y luego ya por la relación en familia, pues, igual que comentaba que mis primos, pues, nos seguimos juntando, esa relación enorme de familia, exacto, a nivel de hermanos es diferente también, porque hay quien quiere más relaciones, hay quien quiere menos, pero bueno, a veces también, por lo que sucede también, que inicialmente yo siempre a veces pensaba, si esto no es perfecto, como que no es bueno, pero no, hay veces que aunque no sean las cosas, lo bien que a uno le gustaría, pero siempre se pueden sacar cosas buenas. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, tantas veces buscamos, como última cuestión, te planteaba, ¿quieres dejarnos un mensaje? Un mensaje para quien nos pueda estar escuchando, es decir, de lo que yo he aprendido en la vida, de lo que a mí me ha supuesto, y de lo que yo me he dejado, pues, encontrar y buscar en Dios, es decir, yo aconsejaría a la gente que no deje de hacer esto, o que haga tal cosa, a ver, ¿qué invitaciones nos haces? Bueno, yo voy a decir una cosa, que a mí me gusta, a mí me gusta, y me gusta pensar, que mis nietos se acordaran de mí, lo que yo me acuerdo de mis abuelos, y yo de mis abuelos, lo que recuerdo son determinados gestos cariñosos, y tiempo, que me dedicaron mucho tiempo, que yo estaba mal ir un día, y mi abuela, que no podía casi andar, se levantó para verme a la cama, y me acuerdo del cariño en su mirada, y ya está, y mi padre, que ya no está tampoco, pues, lo que yo me quedo de él, es lo que yo quiero que se queden los demás, porque la vida sigue, nosotros los cristianos sabemos que, que la vida tiene sentido, y que, aunque parezca que no, vale muchísimo la pena vivir, y que siempre estamos, siempre estamos unidos, siempre. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje, y yo le voy a pedir que nos pongan la foto, que hemos puesto antes de goma, con estos niños ahí, que tenías en brazos, porque me llamó la atención, precisamente las cosas más sencillas, bueno, en esta foto también tenemos aquí, lo más sencillo es, estar al lado de alguien, lo importante no es, si le estoy enseñando matemáticas, si estoy ayudándole, porque soy médico y le estoy curando, si no, si estoy a su lado, a su lado en ese momento, para hablar, o para jugar al fútbol, es decir, estar al lado de las personas, lo que tú has dicho, es lo que va a quedar después, no nos van a recordar, porque tuviéramos tantas o más medallas o títulos, la gente se va a acordar, nuestros hijos, nietos, como tú decías, de que algo conmigo vivieron, esa ternura, esa amor, esa cercanía, ese tiempo, pues con esta foto preciosa, una mirada ahí, un poquito perdida, parece que está tímido ahí el niño, ¿cómo se llama? ¿te acuerdas el nombre? Shindy, pero él ya falleció, falleció poco después de nuestra boda, él sí, falleció yo. Pues con esta foto nos quedamos, muchísimas gracias Alejandro, ha sido un placer estar contigo, y que nos sigamos encontrando, si Dios quiere, este próximo 8 de junio, nos veremos en Montiagudo, caminando, y vamos adelante, muchísimas gracias, y a ustedes señoras y señores, pues nada, un programa más, un nuevo testimonio de vidas con luz, y aquí estamos, nos queda poco para acabar la temporada, pero volveremos, si Dios quiere, y la cadena quiere, a una octava temporada, todavía estamos aquí, no se vayan, cada miércoles ya les anunciaremos, cuando acabamos, nuestras emisiones de este año, muchísimas gracias, y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias!